Música Nuevamente, que gusto volvernos a encontrar En este caso para continuar, ayer les presenté en Inteligo, hoy día vamos a ver el otro repositorio que nos ayuda conocido como la referencia Cabe mencionar que para poder ingresar a la referencia solamente colocamos en el google www.referencia.es y nos va a llevar a esta base de datos Nos encontramos ahora en una base de datos latinoamericana, conformado por 10 países entre ellos el Perú, nuestra patria El uso de este repositorio es vital porque nosotros siempre tenemos esa dificultad, recordemos cuando alguna vez hemos hecho un marco teórico o desde cuando estábamos en EDR, en secundaria nos dejaban algún trabajo bueno, si retrocedemos hace 20 años atrás no existían estos medios que tenemos ahora íbamos a la biblioteca a buscar la información pero la tendencia a la hora cuál es miremos desde los que hemos acabado de colectio en el año 1995 y hacia adelante ingresar al internet, el tabú, lo que primero aparece lo copio y lo pego porque eso hacemos o hacíamos pero ya no debemos hacer eso sabemos nosotros que para poder redactar una investigación sea trabajo académico sea un trabajo de investigación sea un proyecto de tesis una tesis debemos tener fuentes confiables ¿sí? ahí donde donde lo compramos podemos podemos comprar un celular barato barato pero no es confiable se me logra pronto y por allí dicen que lo barato es tan caro entonces nosotros ¿dónde vamos a buscar? aquí no pagamos nada los estudiantes pueden tener la experiencia de decir ¿pero cómo lo uso? ¿cómo lo uso? ya la tengo pero es que esa es la finalidad de este encuentro docentes también en nuestra vida diaria tenemos que preparar nuestras clases referenciar nuestros coquetees o los módulos que le entregamos a los estudiantes debemos tener esta seriedad de nuestro trabajo por eso que hoy les comparto aquí como ven ya ingresé ya me encuentro acá dice 10 países mira la cantidad de documentos que tiene puedes ver artículos tesis y tesis doctorada es decir que sirve no solamente para poder hacer trabajos académicos en marco teórico antecedentes estado de arte sino que también para estos antecedentes como es latinoamericano aquí encuentras tesis del Perú para tu tesis y tesis los antecedentes internacionales aquí tienes América Latina por lo tanto tienes un beneficio grande con este repositorio latinoamericano como ustedes pueden ver en la parte final están los oficiadores los que conforman parte las instituciones oficiales de cada país como son 10 países vemos acá los socios entre ellos está Conciterio y ustedes saben la instancia y la finalidad que tiene esta institución dentro de nuestro país de igual manera cada país también tiene sus nodos sus conexiones en este caso Conciterio se relaciona con Alicia que como ustedes saben acá en el Perú es la base de datos que tenemos de Conciterio y también tenemos Renate donde propiamente hay tesis entonces una vez entendido aquello quiere decir que yo estoy en algo confiable sin dudarlo puedo también conocer acá los nodos aparecen en los países si uno comienza a verificar se entera un poco qué universidades lo forman cuál ha sido el trámite el trámite para ello yo voy a abrir el de Perú y ven acá que es un país socio del proyecto la referencia ha generado iniciativas nacionales en el tema repositorio esto se actualiza Conciterio le brinda información actualizando su base de datos de Alicia de Renate y por ende aparece aquí entonces como ven acá está Conciterio que está la legislación notas relacionadas al Perú los contactos y las universidades que nutren y fortalecen con las iniciativas que hacen cada una de nuestras casas de estudios en nuestro país bueno una vez identificado conocido más o menos explorando la primera el rostro que nos muestra aquello yo hago mi búsqueda siempre tratar de hacer pues como les decía con el tema de Intel digo no voy a colocar ahí pues el título completo con mis dos variables mi unidad de análisis el lugar no vamos a tratar de ser específicos hay dos tipos de búsquedas la búsqueda y la búsqueda avanzada vamos con búsqueda supongamos estamos con entornos aprendizaje virtual aprendizaje virtual entonces yo coloco aprendizaje virtual aprendizaje virtual y que tu segunda variable sea aprendizaje virtual y esté relacionado con la formación por competencia formación por competencia entonces hago mi búsqueda ojo acá yo puedo también tratar de buscar por título autor país materia vamos a buscarlo de esta forma entonces me va a generar un resultado y es una maravilla lo que me genera decir que no encuentro información es ser compromiso es buscar es formarse y esto no necesita que que tenga un costo esto es gratuito gratuito para acceder entonces sabemos que en ese tema el país que más información tiene es Colombia España Costa Rica y Perú está en el cuarto lugar si yo solamente me interesa información de Perú yo marco Perú y se va haciendo los filtros continúo descendiendo ahí tienes por autor tal autor cuánto ha escrito sobre el tema institución en este caso de todos los países las universidades o institutos de investigación repositorios de las universidades todo eso puede ser para ti filtro ¿qué quieres tú? como estoy buscando antecedentes artículos entonces yo marco artículos al colocar artículos estoy haciendo un filtro por ende va a aparecer arriba que yo le he colocado artículos como lo ven entonces vamos a hacer otro filtro también para que podamos aprender año 2018 al 2021 también le hago el filtro también le hago el filtro y ahora esto tendría que aparecer arriba como ven ya están los dos filtros y los resultados que yo voy a obtener ahora es en ese en ese parámetro ¿no? porque yo le he puesto condiciones a esa búsqueda ahora la búsqueda va a ser más reducida es reducida ya ya tengo menos el aprendizaje virtual de formación así yo lo puedo hacer de acuerdo a tus necesidades y a lo que estés buscando entonces si tú has puesto allí no puse país ojo yo puse artículo y puse año por eso que aparece de España aparece de Salvador porque yo estoy buscando antecedentes internacionales sobre aquello aprendizaje cooperativo en los proyectos y entornos virtuales entonces ya saben uno abre aquello de este artículo te lleva los datos para que puedas ingresar esa revista de alto impacto confiable esa es la palabra y además mira te presenta artículos relacionados con lo tuyo quiere decir que no solamente me interesa aquello aquí también me dirige me dice hola mira acá tienes información parecida dígame si esto no es útil es útil luego puedo exportar el registro en este caso los gestores pero aquí por ejemplo no está Mendeley y no está Sotero está Ednot y otros pero no en este caso los que dominan Ednot pueden obviamente pero no no aparece Sotero y Mendeley pero si aparece la cita entonces aquí te carga la cita de APA la citación estilo Chicago y MLA abajo hay una indicación que esta cita no son 100% exactas refiriéndose que por ejemplo el APA está en el APA 7 quizás el APA 6 pero por lo que uno puede mirar ya uno por lo menos es una ayuda y de ahí uno puede aplicar el conocimiento que uno tiene sin desvalorizar lo que me proporciona me dirijo al acceso como tal entonces esto es buscar algo confiable aquí tienes la información tienes los autores el resumen que tú tú vas a saber si esta fuente me va a ayudar en este caso tú continúas puedes ver la revisión tiene el DOI y aquí puedes abrir entonces aquí lo puedes ver entonces yo abro aquello y obviamente ahora ya lo tengo esto es lo que yo descargo y ya bueno en otro tema le hablaré pero esta es una revista como pueden ver acá están todos los datos 2019 pero vieron como delimité si yo no hubiera delimitado no hubiera salido aquí pero resulta que en mi búsqueda yo quiero ser más específico mi asesor de tesis soy yo mismo como yo siempre digo el mejor asesor eres tú el asesor acompaña dirige pero pero el que va haciendo el camino eres tú por eso uno debe aprender y no hacer lo que el asesor te diga el asesor te orienta pero también hay que comprobar lo que me dice si hay que comprobar lo que me dice entonces he vuelto a esta parte donde había iniciado pero ya no lo vamos a hacer como una búsqueda general sino como búsqueda avanzada es una maravilla porque yo yo ahora aprendizaje virtual información por competencia en general ya pero mi investigación es sobre estudiantes educación virtual perdón educación acá yo puedo agregar más campo educación virtual y estudiantes universitarios y en este caso mi investigación es pero en estudiantes de medicina de una facultad de medicina porque tenemos normalmente aquello ¿no? y acá arriba puedes colocar formación superior ¿ves? te da la oportunidad esto es como los conectores boleanos formación superior tú le vas agregando más criterio para que sea más más efectiva la búsqueda superior ¿ven? entonces ya están los filtros de igual manera puedes limitar acá el idioma el idioma los años también pero yo en este caso solamente quiero mostrar aquello entonces yo busco debo tener la información relacionada con variables o mi temática pero relacionada ahora con lo que yo he puesto y en este caso son estudiantes de medicina y entonces al poder buscar me va a arrojar lo que más se aproxima por ejemplo aquí aprendizaje basado en problemas en formación de estudiantes de expogrado en objetivos y ginecología se precataron de aquello lo va delimitando más entonces esa es la finalidad de la presentación del día de hoy como ven acá tienen la posibilidad también de colocarlos en idioma para poder hacer una una búsqueda exacta si solamente pensabas que se buscaba directo nada más no caballeros tienes una riqueza en todo eso hay algo que les quiero decir que siempre me acompañe en mi vida diaria no es que no pueda es que no quiere si recuerdo mucho aquello un tiempo de de mi vida en la formación a la vida sacerdotal 10 años que comparto recuerdo que en la formación un sacerdote me decía no William no es que no pueda no quiere y es cierto quien me enseñó todo esto el interés la búsqueda el interés por algo tú ten lo mismo enfócate en algo sé competente posiciónate en el mercado ya les he dicho no con la ambición monetaria o pecuniaria porque en latín dinero sí se pecunia no con la intención de ser un profesional como buscábamos por competencia recuerda que la formación es integral no solamente tengo que formarme en conocimiento también en persona integral y allí están los valores está la espiritualidad está tu fe ya esa misma fe que nos mueve a enseñar yo estoy convencido que alguien le ayudará y si alguien le ayuda entonces este mundo ya está siendo mejor siempre vemos lo negativo existen estas agendas del colegio donde siempre mayormente escriben lo negativo llegó tarde hizo la tarea pero nadie pone lo positivo llegamos tarde a nuestro trabajo cuando era presencial después y el que llega temprano no pasa nada simplemente llegó temprano entonces deberíamos cambiar el chip de nuestra mente no soy alguien perfecto soy en camino como todos ustedes pero no solamente trato de hacer tutoriales que te sirva para algo recuerda que yo no hago la tesis para graduarme yo hago tesis para ser persona y ser persona integral donde yo me voy a realizar como tal y compartir eso es lo que a mí me mueve hacer aquello durante el día dedicar un tiempo después de esto continúo con mis actividades académicas también y lo único que le digo esto no es cuestión de de tener fangs y seguir no 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 es por eso que yo no he puesto comentarios si a alguien le gusta que bueno si a alguien no le gusta que bueno también porque va a seguir buscando se dan cuenta esa es la finalidad espero que les ayude y les prometo organizarme esta semana con google escolar que a veces no se le da su relevancia pero van a conocer cosas maravillosas entre ellos existe las métricas escolar y eso se lo vamos a ver que le va a fascinar ese será el próximo como les dije ayer recuerden camino se hace al andar sigamos caminando sigamos y que la actividad de la investigación enamórate de la investigación escríbele poemas búscalo whatsappea con él que significa todos los días levantarse y saber que investigar es una forma de alabar a Dios y mejorar ese mundo porque cuando yo investigo no lo hago con mi rodilla yo lo estoy haciendo con mi parte intelectual la psique la psique yo estoy haciendo la parte espiritual y es esa parte que Dios nos ha brindado como imagen y semechanza que Dios les bendiga recuerden hacer el bien y recuerda que no somos los que decimos sino lo que hacemos hasta la próxima y no te olvides apoyarme para continuar yo colaborando con tu aprendizaje hasta luego